Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Vladimir, hablas de María Corina con Sergio, dice. Bueno, podemos hablar de María Corina, con gusto. Lo que pasa es que, claro, ya hemos hablado tantas veces de María Corina, pero vamos a hablar de lo más reciente para que... Buenos días, Vladimir, discúlpame, como tal. Como siempre, pues a veces uno empieza... Pero con el tema más reciente del caso de María Corina, es lo que yo comentaba hace rato en las noticias, que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto ahora sí una fecha tope, 30 de noviembre. Si no, dejan de flexibilizarle las sanciones, dice el gobierno norteamericano. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, el ahora sí lo he escuchado infinidad de veces. Cada vez que se cede en algo, el régimen se sale con la suya y siempre viene el ahora sí. Finalmente, el ahora sí termina siendo ganancia para el Estado criminal venezolano. ¿Qué creo yo? Pero sí me gusta que Antony Blinken haya emitido esta orden diciendo, señores, ustedes tienen menos de tres semanas para tomar una decisión, y esta decisión tiene dos vertientes. La primera, la liberación de los presos políticos. La segunda, la habilitación de aquellos políticos inhabilitados, incluyendo a María Corina Machado, para que puedan correr a la presidencia de la República el año que viene. Ahora, ¿cómo veo yo el escenario? Dentro del texto de Blinken, dentro de la explicación de motivos por la cual está pidiéndole, está dándole este ultimátum al régimen, también comenta un tercer elemento que por allí yo creo que se va a ir al régimen, que tiene que ver con la liberación de los americanos, norteamericanos, que aún se mantienen en cautiverio. Porque quiero que ustedes sepan algo. Cuando yo he hablado del efecto de la puerta giratoria aquí con Sergio, y he dicho el tema de cómo entran y salen presos políticos, también hay que sumarle a eso a norteamericanos que han llegado a Venezuela y que los han detenido injustamente también en su inmensa mayoría y que están, digamos, en cautiverio como fichas de cambio. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? ¿Cómo ha pasado en anteriores oportunidades? Si son tantos, digamos, si el abanico es tan grande, es decir, habilitación de políticos que se encuentran inhabilitados en este momento, presos políticos y norteamericanos que están presos, yo creo que el régimen va a ir empujando a acercarse hacia el 30 de noviembre y va a buscar una negociación parcial. ¿Qué significa esa negociación parcial? Van a liberar a algunos norteamericanos, que es la principal prioridad para los Estados Unidos, y es entendible que sea así, probablemente liberen unos cuantos presos políticos adicionales y, en el mejor de los casos, probablemente habiliten a uno que otro candidato. Pero a mi modo de ver, para el 30 de noviembre, definitivamente María Corina Machado no va a ser habilitada. Eso es lo que por lo menos creo yo que va a suceder. Así que esta novela trágica, siempre he hablado de novela, todos los días suma un capítulo y cada vez se enreda más como de costumbre. Ahora, fíjate tú, la pregunta que se le hizo ayer a Juan González es, estamos hablando incluso de María Corina, y él decía, sí, María Corina también. Ahora, ¿y entonces si no habilitan a María Corina Machado, el gobierno de Estados Unidos, aunque reciba a esos presos políticos libres, que quedaría libres, flexibilizaría, perdón, volvería o no a imponer sanciones al régimen venezolano? Es una muy buena pregunta. ¿Pudiera ser parcial o no? Y vamos otra vez al caso de las negociaciones. Tú se supone que en un proceso de mediación tienes cosas que ganar y que perder. En el caso del régimen de Maduro, vamos a ponerlo en criollo. Bueno, si le quitan, han venido, el régimen de Maduro ha venido con estas sanciones desde el 2019, ya cumple cuatro años, eso fue el 19 de agosto del 19 hasta el día de hoy. Digamos que se habilita, se quitan estas sanciones parciales y luego se vuelven a imponer que tiene que perder el régimen de Maduro. Absolutamente nada, porque ya se ha acostumbrado a convivir con estas sanciones y aún así destruyendo la industria petrolera porque no la destruyó Estados Unidos, la destruyó el régimen de Maduro. Aún así, con sanciones incluso, han comerciado con petróleo a tal punto el que envían buques petroleros a Cuba para que Cuba luego vuelva a vender este petróleo a otros terceros países. Así que definitivamente el régimen no tiene mucho que perder con estas sanciones. Es más un tema político, un tema de cómo calo en la comunidad, cómo hago para convencer a la comunidad que las sanciones nos han dañado como país, más que otra cosa en términos prácticos. Entonces, por donde tú lo veas, y yo sé que dirán otra vez, bueno, iba a hablar de Mirke de nuevo, está como el pesimista, pero por donde lo veamos, sanción o sin sanción, el régimen continúa haciendo lo que le da la gana. Pero, insisto, me parece interesante, importante que Blinken haya dado un ultimátum con una fecha específica. No creo que el régimen lo cumpla. Ahora, hay que ver si Estados Unidos le pisa el peine a Venezuela, porque yo sé que Venezuela va a tratar de meter de contrabando una especie de acuerdo parcial en el cual, como les dije, liberen algunos presos, algunos norteamericanos, y probablemente piensen en algún tema de las inhabilitaciones. Pero definitivamente, Mara Corina Machado, por ahora no, y digo por ahora, no la van a habilitar, porque yo creo que de acá al segundo semestre, el año que viene, todo dependerá de lo que ocurra dentro de Venezuela para que finalmente ella sea habilitada y pueda ser la candidata. Ahora, el hecho de que no sea habilitada, por lo menos hasta esa fecha, ese 30 de noviembre, no implica que pueda ser habilitada después. Correcto. Correcto, a eso me refiero. Perfectamente puede ser habilitada luego. Por eso es que digo que el juego no está cantado completamente. Esta es una de las jugadas, ¿no? Claro. Habrá que ver qué va a ocurrir, porque aunque yo insisto que para noviembre no va a ser habilitada, para diciembre no va a ser habilitada, bueno, todo pudiera cambiar el primer semestre del año que viene e insisto, va a depender de muchas cosas. Estamos viendo tantos factores jugando a la vez. Estados Unidos por un lado, estamos viendo a la Corte de Paraná Internacional por otro lado, pero estamos viendo cómo Mara Corina continúa levantando pasiones lo suficientemente importantes dentro de Venezuela como para que se pueda generar un movimiento que presione hacia un proceso de habilitación. ¿Se va a lograr? Yo no lo sé. Hasta ahora todo ha jugado en contra de nosotros. O sea, no podemos ser naíf, tontos, ingenuos en pensar que esta vez el régimen va a actuar de manera distinta. O sea, la naturaleza te dice, la lógica elemental te dice, con 25 años de experiencia viviendo este régimen, es que ella no va a ser habilitada, ni siquiera para el proceso de elecciones. Y la lógica también nos dice que aunque luchemos, muy difícilmente se va a conseguir. Pero, fíjate que cuando digo muy difícilmente no estoy diciendo que sea imposible. Claro. Entonces, dependerá de cómo se vayan moviendo esas piezas en Venezuela para terminar decantando en esa habilitación. Y ustedes lo saben muy bien, una maracorina habilitada significa la derrota total, definitiva del régimen de la guerra. ¿Y por qué? Lo saben. Claro que lo saben. Y por eso es que están detrás de esto. Y digo, la habilitación de maracorina es prácticamente la victoria, una victoria electoral. Prácticamente. ¿Por qué? Imagínense ustedes un país como Venezuela que votó inmensamente por maracorina como la candidata, la representante de ellos, de la oposición, o de nosotros, de la oposición en contra del régimen de Maduro, que ha estado inhabilitada, se ha habilitada. Automáticamente, todas las bases de la oposición en Venezuela se van a mover para cuidar cada centro electoral, cada voto, cada máquina, cada cuaderno. Y allí fue donde justamente perdió el régimen en el 2015 con la Asamblea Nacional, porque tuvimos en cada rincón de Venezuela, tuvimos a nuestra gente. Ahora, eso se vería con Maracorina Machado de ser habilitada. Por eso es que el régimen se tiene que jugar todo por el todo para evitar que Maracorina vaya a un proceso electoral contra Maduro. Ahora, alguien por aquí hacía un comentario, lo estoy leyendo, de hecho, dice, debería entonces colocar, si no la habilitan, darle el apoyo al presidente de Polar, dice Lorenzo Mendoza. Ya sabemos que Mendoza no está interesado, pero bueno, es una propuesta, un comentario que hace. Ella hacía comentarios hace unos días, de hecho, le dio una entrevista al diario El País donde manifestaba que eso no estaba contemplado. O sea, que ella no tenía contemplado, no estaba en su escenario, bajo ningún concepto, dejar a alguien, que es lo que planteamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Sí, comentaba, bueno, pudiera tener su plan B, ella, Maracorina, de colocar una persona, digamos, por ella, para que pueda, en todo caso, esa persona llegar al poder. y lo dijo esta semana, hace dos días, Maracorina Machado, que, bueno, eso no está planteado. Muy bien, eso habla del talante político que tiene Maracorina Machado, una ingenuidad, una inmadurez política, sería decir, bueno, sí, si no me habilitan, no se preocupen porque tenemos el plan B. Ahí ya estás automáticamente claudicando, así que Maracorina hizo lo que tenía que hacer, no todo político lo haría, por más obvio que parezca, les aseguro que más de uno saldría con ingenuidad a decir, sí, bueno, y es que si no se puede, tranquilos que igual vamos a luchar por Venezuela. claro. Tú tienes que estar hasta el final diciendo, yo voy a ser la candidata y la próxima presidenta de Venezuela. Sí, así que lo que ella está haciendo es lo que tiene que hacer. Ahora, otra vez, el pueblo venezolano es el que tiene que aumentar su activismo su apoyo a Maracorina Machado y seguir presionando porque por afuera, y lo hemos visto, por fuera podrás tener todos los países aliados que te dé la gana, podrás tener todas las sanciones que te dé la gana, no va a pasar nada porque si al caso vamos, el 19 de agosto del 19, quien gobernaba Estados Unidos era Donald Trump, quien impuso el bloqueo y las sanciones contra Venezuela fue Donald Trump y mientras eso pasaba, bueno, veíamos cómo en las narices de Trump te volaba el Mahan Air que es la aerolínea, la segunda aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos te volaba desde Teherán hasta Caracas y de vuelta recogiendo oro, lingotes de oro y mandando buques a Venezuela sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando tú ves que dos países como Venezuela y como Irán están comerciando ambos sancionados por Estados Unidos y hacen lo que les da la gana en las narices de un hombre tan fuerte como Donald Trump, entonces mucho menos vamos a esperar que porque Blinken den ultimátum el régimen va a cambiar. Seamos prácticos, el tema, el desbloqueo del conflicto político en Venezuela va a terminar siendo el resultado de lo que hagamos dentro del país. Por fuera, los que estamos, incluso los venezolanos estamos en el exterior, más allá de dar uno que otro apoyo, no vamos a lograr mayor cosa. No estoy diciendo que nuestro activismo no sea importante, no estoy diciendo que la comunidad internacional no sea importante, pero la clave para resolver este dilema sigue estando dentro de Venezuela. Hola, mientras tanto, como hemos visto y que es noticia de hoy, estas audiencias que se han hecho en la Corte Penal Internacional, lo que de alguna manera nos recuerda, nos hace recordar que está todavía presente esta investigación en la Corte Penal Internacional. Incluso, para el día de hoy, el régimen en la Corte ha admitido que los casos investigados continúan impunes. Ahora, sabemos que esta decisión de la Corte Penal Internacional puede tardar años. No sabemos cuánto puede tardar. Porque mucha gente cree que, ah, ya, no, no, aquí no, o sea, estamos en, como que, está presente está latente, además que estas audiencias se dan precisamente por una apelación que hizo el régimen venezolano a la Corte Penal Internacional. Pero te consulto, ¿esto que está pasando, este ruido que se hace, puede ser favorable, digo, para el país? Sí lo es, es decir, es un aire, ¿no? Un aire fresco el que nos entra cuando nos damos cuenta que la Corte Penal Internacional no le está haciendo juego al régimen. Fíjate que, cuando me tocó analizar la audiencia de ayer, por cierto, a esta hora, creo que ya inició la audiencia que continúa sobre el caso de... Sí, sí, de hecho, digamos que lo más reciente de hoy es que el régimen le tocó el turno de hablar y, entre otras cosas, pues ha admitido que no hay condenas, que continúan impunes en muchos de los casos, es lo que por lo menos han destacado algunos medios como principales. Tratando, tratando de enderezar el desastre que cometieron ayer. Para los que no, no están siguiendo lo que ocurre, la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal Khan a que él se encargara de ya formalmente iniciar un proceso de investigación sobre violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad en Venezuela. Este proceso de autorización ha sido cuestionado por el régimen venezolano. El régimen venezolano tiene la potestad de hacer una petición para que se deje sin efecto esta autorización. Esta petición se hizo ya hace algún tiempo y ayer comenzó el proceso de deliberación para la apelación del régimen. Lo tragicómico de este asunto es que cuando vemos a los representantes del régimen de Maduro y ver cómo el régimen de Maduro está tomando este caso vemos que esta gente o no está consciente del rollo en el que están metidos o son lo suficientemente cínicos como para jugársela de esta manera. ¿A qué me refiero? Esta gente cree que esto es una demanda civil o que es una demanda en la cual, bueno, sencillamente hay un acusado y una parte defensora y entonces tienen que llegar a un punto en el que se decida. No, esta gente se lo dejó muy claro el juez ayer y les dijo a ustedes nosotros como la Corte Penal Internacional por el propio Estatuto de Roma nosotros no tenemos que darles a ustedes todos los detalles de las víctimas aún y cuando se dieron la mayoría de esos detalles de los lugares etcétera porque es una investigación en curso y porque no es una investigación para el tradicional en términos jurídicos para llegar a la conclusión de si una persona es o no culpable aquí lo que se discutía era si el Estado venezolano permitía o estaba de acuerdo o acompañaba el proceso de investigación para la reparación de víctimas en términos de violación a los derechos humanos eso era lo que se sacaba ahora cuando el Estado venezolano cuando el régimen de Maduro actuó como actuó ayer terminó arrinconado porque ¿cuáles fueron los argumentos que se le descargaron? el primero a ustedes no hay que darles detalles en particular porque esto no es un juicio final a ustedes se les está llevando este proceso ustedes como Estado tienen la obligación de acompañar cualquier violación a derechos humanos recuerden ha ocurrido en Perú en Chile el Estado acompañó esa investigación fue declarado culpable y tuvo que reparar a las víctimas en términos de las violaciones que habían sido cometidas en su oportunidad pero en el caso del Estado venezolano no ellos están defendiéndose como si fuese un tribunal normal y como si hubiesen matado una o dos personas de manera fortuita le preguntaron si habían investigado hasta el fondo no supieron responder ayer y justamente la Comisión Defensora de las Víctimas lo dijo nosotros no creemos que aquí vaya a haber ningún tipo de investigación por parte de Venezuela entonces cerrando la idea sobre la Corte Penal Internacional es muy bueno que esté ocurriendo esto es muy bueno que el Estado criminal venezolano no pueda jugar con la Corte Penal porque te digo y que se desnude allí ante la Corte efectivamente o sea que demuestre bueno lo que no está haciendo correcto y el Estado criminal lo que el régimen de Maduro lo que ha querido hacer con la Corte Penal es lo que ha hecho con la Comisión Nacional de Primarias con el con el interinato en Venezuela es decir desmontar toda la estructura y creyó que podía hacerlo con la Corte Penal porque el Estado criminal quería tanto detalle sobre los familiares sobre los sobre los testimonios porque lo que está buscando es desacreditar a la Corte Penal Internacional y lo que se le olvida es que la Corte Penal Internacional está muy por encima del control que ha manejado el Estado durante tantos años dentro de Venezuela entonces allí es donde está el punto han tratado de darle la vuelta pero la Corte Penal Internacional le ha dicho señores lo sentimos mucho seguimos adelante así que bueno hoy continúa la sesión y veremos hasta dónde llega este proceso que va a ser muy largo tú lo dijiste no va a ser mañana no va a ser en un mes probablemente duren décadas hasta que finalmente se logre determinar las violaciones a derechos humanos en Venezuela me llamaba mucho la atención ya que hablamos de este tema porque ayer veía unas declaraciones de los padres de de Pernalete el jovencito que murió en Altamira y ellos ellos decían queremos ver que saca justicia en vida porque efectivamente estos son casos que lamentablemente pueden tardarse años y y muchas personas incluso han puesto como como bueno como que la la solución al problema de Venezuela esto que ocurre en la Corte Penal Internacional pues lamentablemente no sabemos cuándo va a darse ojalá fuera rápido pero bueno aquí aquí estaba buscando la dice pedimos a la Corte que se expedita porque queremos queremos ver justicia en vida fue el comentario desgraciadamente en la mayoría de los casos no se da la justicia en vida y lo que ocurre es que cuando se determina que un Estado cometió violación de lesa humanidad y la persona independientemente que esté o no la persona viva normalmente el Estado paga una especie de indemnización a las familias millonaria pero normalmente el que cometió el jefe el cabecilla que mandó a cometer esas violaciones de derechos humanos normalmente son personas que ya han fallecido y el mejor ejemplo es Hugo Chávez y Fidel Castro están tranquilazos murieron en paz y sencillamente toda la cantidad de muertos que tuvieron encima porque nadie puede poner en duda que dos personas que han aniquilado buena parte de la esperanza de este continente en las manos de sus jóvenes fueron Hugo Chávez y Fidel Castro no pagaron lo que tenían que pagar en vida entonces Venezuela porque lo que más rabia da es esto la Corte Penal Internacional en algún momento va a condenar al Estado venezolano porque se condena al Estado al Estado venezolano por violación a derechos humanos y lo que las violaciones que cometió Chávez las violaciones a derechos humanos que cometió Maduro que cometió el régimen venezolano en general las vamos a pagar nosotros en democracia cuando Dios mediante salgamos de esta dictadura y tengamos otro sistema aún nosotros vamos a tener que pagar reparar a las víctimas que son nosotros también que son nuestras víctimas vamos a tener que reparar con el dinero de los venezolanos unas violaciones cometidas por estos individuos y yo entiendo con indignación la impotencia de saber que la Corte Penal Internacional no actúa de manera más rápida para llevar a esta gente a pagar las últimas consecuencias desafortunadamente es así el sistema y desafortunadamente esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia en la Corte Penal Internacional no es un tema exclusivo sobre el bueno este caso de Chile parece que Pinochet cuando vino a ser juzgado Pinochet ya en sus últimos días sí en sus últimos días así es o sea al final pues creo que ni siquiera recibió cárcel cárcel no me acuerdo ahorita no me mira la memoria ahorita cómo concluyó su situación y aquí pasa y perdóname que te interrumpa Sergio en casos más domésticos aquí por ejemplo en la Bahía de Tapa me ha tocado manejar dos o tres casos de asesinatos incluso violaciones hace 20 30 años atrás después gracias a la tecnología se determina quién fue la persona y esa persona en muerte esa persona murió el culpable y aún muerta se le da una condena una condena más digamos moral que de otro tipo porque obviamente la persona falleció entonces eso ocurre y tú bien lo comentaste en el caso de Pinochet demostradas violaciones a derechos humanos Pinochet murió y el Estado chileno fue el que tuvo que pagar así va a pasar en el caso venezolano te consultan y nos preguntan pues nos preguntan a ambos que por qué dura tanto tiempo por qué tienen que ser tan lentos bueno porque son me imagino son investigaciones que llevan su tiempo su proceso y sí deberían ser más esperitos yo estoy de acuerdo porque al final pasan los años y no pasa nada sí yo no soy yo no soy abogado internacional no yo tampoco por eso valdría la pena hacerlo pero lo que sí puedo decir es que yo veo dos elementos fundamentales el primer elemento es que qué difícil es investigar cuando el investigado está gobernando un país correcto entonces pues qué tanto se puede hacer y vamos al caso vámonos a Kim Jong-un en Corea del Norte por ejemplo todo lo que ocurrió por eso es que como ha ocurrido pues el régimen dice que todo lo que ha dicho la corte es una componenda política mundial en contra del régimen de Venezuela y por eso es que ha habido esas trabas dentro del país claro claro por supuesto y fíjense que incluso ha evitado que se pueda investigar dentro del territorio nacional a comisiones de la corte internacional se les ha negado recorrer el país libremente tienen que ser orientados otra vez con el tema de Corea del Norte casi que como con los oficiales de Corea del Norte a donde deben ir a donde no pintándoles una realidad que no es tal incluso recuerden una oportunidad años atrás antes de iniciar esta investigación formal la corte penal internacional visitó a Venezuela a las cárceles hablando específicamente del helicoide si mal no recuerdo de algunas del SEBIN y estos tipos andaban sacando presos políticos pintando las cárceles poniéndoles luces poniéndoles ventanas bueno tratando de vender una idea que no existe y es que la violación a derechos humanos es un hecho y la manera de saber que es en efecto un hecho es a través de los testimonios de sus víctimas aquellas que aún están en vida y aquellos familiares familiares de quienes murieron como Fernando Albán un hombre que llegó acá a Washington DC se reunió con miembros del Senado regresó un viernes a Venezuela y dos días después o sorpresa se había lanzado un piso 10 por una abertura de no más de no sé 15 20 centímetros desde el SEBIN mientras estaba era escoltado por la inteligencia militar todos sabemos lo que ocurrió con Albán y por supuesto quién puede y cómo se puede demostrar que fue lanzado por estos individuos y que anteriormente lo habían golpeado a tal punto de prácticamente morir nadie nadie puede entonces lo que se pueda comprobar a través de la Corte Penal Internacional será sólo el 10 el 20 por ciento de lo que realmente ocurrió en Venezuela es triste es una desgracia sobre todo para los familiares de las víctimas pero es una realidad sí no efectivamente ocurriría algo distinto si hubiese de verdad organismos autónomos en Venezuela como ocurre en otras naciones una fiscalía autónoma aquí no hay una fiscalía autónoma una procuraduría autónoma o contraria autónoma no las hay la procuraduría siempre está a favor del Estado pero la procuraduría no o sea no hay no hay entes autónomos entonces claro mientras no haya entes autónomos lamentablemente esto no no va no se va a ver un cambio desde ese punto de vista de raíz como tal no hay no va a haber y ha pasado los grandes regímenes han gobernado y luego de dejar el poder es que se han comenzado a ver las cosas por ejemplo en la segunda guerra mundial claro me estoy yendo muy atrás pero los soldados nazis los generales nazis los grandes capos del nazismo en Alemania ellos no fueron condenados o enjuiciados y después condenados sino hasta después mucho después de haberse llevado a cabo el cierre el fin de la guerra de la segunda guerra mundial cuando finalmente fueron al tribunal de Nuremberg así como el caso de ellos cuando cayó la unión soviética en el caso de Pinochet como tú bien lo comentabas en Chile el caso de Fujimori que ha estado bueno él se ha sido enjuiciado por la justicia peruana pero luego de salir es muy difícil ver muy muy difícil algunas excepciones en Panamá con Noriega pero es muy difícil ver como un presidente o un mandatario o un dictador en curso pueda llegar a pagar las consecuencias de las violaciones a derechos humanos mientras esté mandando vamos al caso del continente tenemos a Daniel Ortega Daniel Ortega ha matado a cualquier cantidad de gente Daniel Ortega ha expatriado a decenas cientos de personas les ha quitado la nacionalidad algo que ni siquiera en Venezuela ha ocurrido y quién está hablando de Daniel Ortega quién está hablando de la corte penal internacional iniciado por la investigación no en Nicaragua o sea de verdad que deberíamos ser agradecidos que por lo menos se habla de Venezuela porque de Nicaragua no se habla y en Nicaragua la situación es terrible quizás no puedo asegurar que sea peor porque nunca he ido a Nicaragua pero es muy muy fuerte sobre todo la libertad de expresión ahí no hay libertad de expresión no hay para nada no 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 lo que ocurre en Nicaragua es increíble y ya Daniel Ortega está cerca de los 20 años del mandato digamos de demandar en Nicaragua con su esposa Rosario Murillo casi 20 años no nos lleva mucho tiempo está Cuba con 64 luego Venezuela con 25 luego Nicaragua con casi 20 y ahí tenemos estas grandes dictaduras con el mismo modelo en el patio trasero de Estados Unidos con la vista del mundo pero hasta ahí porque insisto cuando nos vamos a otros países en Asia o en África nos damos cuenta que hay países que están iguales o aún bajo dictaduras aún mucho más sanguinares y tampoco se está haciendo mucho porque cada quien al fin y al cabo está resolviendo lo que le interesa a sus países por eso que insisto y con esto cierro mi idea que la manera de desbloquearse la tragedia que vive Venezuela está en nuestra patria y está con nuestra gente la Corte Penal Internacional es accesoria va cuando venga lograremos justicia pero la Corte Penal Internacional no es un medio para salir de Maduro no es un medio para salir del régimen venezolano es un medio para hacer justicia a futuro ahora nosotros como venezolanos tenemos que ocuparnos en ver cómo hacemos para salir de Maduro para salir de la dictadura en Venezuela esa es la gran pregunta que nos hemos hecho el gran dilema durante 25 años y aún no tenemos la respuesta entran y salen figuras importantes y seguimos con exactamente la misma interrogante ojalá que en esta oportunidad sea distinto roguemos para que eso sea así bueno Vladimir quería tocar otros temas contigo pero se nos ha ido el tiempo sin embargo no puedo dejar de preguntarte ver conocer tu apreciación acerca de este triunfo entre comillas del partido demócrata ayer en las elecciones aquí que algunas elecciones que se hicieron regionales en algunos estados y sobre todo referendos relacionados con el tema del aborto no sé si lo ves sorpresivo o era de esperar o como lo captas bueno las grandes ciudades de Estados Unidos siempre han sido demócratas así que para mí no es sorpresivo a pesar de que hay una ola conservadora que ha crecido en el país sigue siendo demócrata en las principales ciudades entonces no yo no le veo mayor sorpresa ahora yo no veo correlación entre esos triunfos y lo que puede ocurrir en noviembre del año que viene que por cierto dentro de un año exactamente es cuando se llevará a cabo este proceso de elecciones yo lo que veo claramente es que en el caso de Biden veo como dramáticamente se ha venido a menos a tal punto en el que ahora sí todas las encuestas por primera vez todas las encuestas dan a Biden muy por debajo del expresidente Donald Trump esa es la realidad que se está viviendo en este momento así que pareciera que es inevitable y que la figura que o el próximo presidente número 47 de los Estados Unidos independientemente del proceso legal que se lleve a su contra va a ser el propio presidente Donald Trump sí y además que ahí observamos que Trump a pesar del juicio del nuevo juicio que tuvo reciente con todo y eso es increíble como supera de una manera importante a Biden aumenta a Biden y a sus compañeros de partido hoy por ejemplo se va a llevar a cabo allá en Miami no sé si tú vas a estar allá en BC va a transmitir ese debate el tercer debate presidencial de los precandidatos republicanos ese tercer debate se necesitaban dos requisitos tener mínimo 4% de apoyo popular y tener al menos 70 mil donantes por eso es que solamente van 5 precandidatos presidenciales deberían ser 6 con Trump pero Trump dice yo no me mido con unos individuos que yo les llevo 40 puntos porcentuales y tiene políticamente tiene lógica lo que está haciendo pero ustedes saben que está haciendo Trump porque bobo no es es una persona sumamente astuta y su equipo de campaña lo es Trump está ha decidido el día de hoy desde la popular icónica y cubanísima hay alía lanzar una concentración a la misma hora del debate presidencial del partido republicano lo hemos visto en anteriores oportunidades pero que interesante porque en esta vez vamos a ver una marea de cubanos y de hispanos a diferencia de las oportunidades anteriores en Miami con el expresidente Trump mientras en paralelo se lleva a cabo este debate presidencial que termina deslucido con la propia figura de Trump aunque no esté dentro del debate sigue siendo la figura central de discusión es que creo que de hecho el debate sin Trump no tiene vida como quien dice prácticamente se está jugando yo creo que el debate en este momento es para el segundo el segundo a bordo y estamos viendo a Nikki Haley sorprendentemente subiendo muy poco en las encuestas pero sigue subiendo Vivek ha bajado un poco y de Santis no hay manera de levantar al gobernador de Florida no hay manera a pesar de que cuenta con un apoyo importante empresarial pues miren siguen todavía los grandes desafíos para el gobernador Ron de Santis la de mil gracias y así como siempre seguimos en contacto nos vemos si Dios quiere la próxima semana fuerte abrazo y seguimos en contacto seguro igual para ti feliz día para todos y que Dios me lo bendiga ven amén